12 del mediodía, 3 minutos es el horario en el que se va a hacer presente la licenciada del amor, la persona que más sabe sobre relaciones, la persona que la última semana hizo dos goles, la persona que la última semana, no sé si habrá sido la última semana con más goles o si habrá sido una semana floja, porque no sé cómo vienen siendo sus semanas en cuanto a facturación, pero llega, para responder sus preguntas que llegan al 11 54 74 0668, ¿ya podés mandar tu audio? J-Lo, de atrás de esa barra, de atrás de ese cartel de Good Morning. Está con la mano enyesada, pero igual no le impide hacer goles. Puso la otra. Bueno, no, no, no. Entró muy fuerte, entró jugando muy fuerte, ¿eh? J-Lo está, se quiere hacer sexóloga, está en ese modo, está muy sexual, poco amorosa. Está más por ahí. Está en esa J-Lo, pero son los tiempos, ¿viste? El avance. Hoy en día que las mujeres ya hablamos de todo sin carpa, que está todo más equilibrado, J-Lo está en una y dice, ¿qué basta de hablar de amor? Quiero hablar de culiar. Pero como la sección se llama J-Lo y no J-Sex, todavía toca hablar de amor, por obligación. Está muy bien, está muy bien. Pregunta, J-Lo, si se le pueden hacer preguntas personales, pero cuando habló de los goles me interesaba. Lo que quieras. ¿Fueron goles repetidos o fueron goles nuevos? Está bien la pregunta. Un gol repetido y uno nuevo, es mi estrategia de siempre. ¿Te acuerdas que yo te comenté? El fin de semana es el intento de encontrar algo mejor y en la semana se va a lo seguro porque es difícil encontrar algo nuevo en la semana. Es la estrategia de siempre. Yo soy muy fiel a todo lo que digo. Y por más de que doy consejos y a mí me va bastante mal, yo los consejos los trato de implementar después. Bueno, no funciona, pero yo siempre hago todo lo que digo, lo hago. Y otra pregunta. Hagamos de cuenta que usted es una, ya que estamos con el tema, una entrenadora de fútbol. Se da vuelta para meter un cambio. Entonces se da vuelta así y mira el banco de suplentes. ¿Cuántos suplentes tiene? ¿Cuántos tiene sentado en el banco? Tengo un promedio de 5. Promedio. Pero tampoco me voy a hacer la canchera. Hay momentos que el banco tiene 2. Y uno o dos que te digo que no haces el cambio. Que preferís que se quede Diego con la pata así, ¿viste? Antes que meter al que está afuera. En esas. Ok, ok. Bien, 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 bien. Flor va a buscar algo que recibió el portero, pero ya va a llegar. Pero ya podemos arrancar con la primera consulta. Porque están llegando varios audios ya, Jailov. A ver. Ah, en serio, a ver, díganme. Bueno, mi consulta es porque empecé a garchar con un flaco. Nos hablábamos todos los días. Meme, política, actualidad, todo. Y desde hace una semana más o menos me dejó de hablar. O sea, me dejó de hablar todos los días. Me sigue reaccionando a las historias. Pero la charla de todos los días ya no está. A mí no me molesta igual eso. O sea, está todo bien. Porque yo solamente quiero una sola cosa. Me separé hace poco. Así que como que estoy viviendo la vida loca. Pero nada, me sigue reaccionando a las historias. El sábado hablamos un cachito a la noche. ¿Seguiré queriendo que haya acción o no? Porque es lo único que quiero. Muchas gracias, chicos. Chau, chau. Bueno. Quedó claro. Qué insegura, mamita. ¿Y cuántas veces más va a aclarar? Ay, es lo único que quiero, es lo único que quiero. Buena, acogedora, serial, sin sentimientos. Ya lo entendimos. No, está bien. Ahora, me parece bien igual, sobre todo si acabas de cortar. Amo el concepto, me reacciona a las historias. Lo dijo tres veces también, ¿viste? Para que no se nos escape que el pibe le reacciona a las historias. Sí, si te reaccionan a las historias, sí o sí te quiere culear. Sea lo que sea la reacción, no seamos básicos, no solo el foquito es culear. Cualquier reacción es culear. Sí, Nico. No, no. No, perdón, perdón que la discuta. Pero uno puede también reaccionar a una historia sin intenciones de eso. ¿Para usted toda una acción de historia es con ese fin? Sí. Yo, al principio, cuando arrancó el audio, le iba a decir volvió con la ex. Que, de hecho, le pasó a una amiga hace poco. Tipo que está, 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 desaparece al toque, después ves y subes una fotito. Pero... Ah, el chabón volvió con la ex, decís. Pero le sigue reaccionando. Claro, pero cuando contó lo de las reacciones, dije, pará, pará, pará. Yo, si ella lo tiene tan claro, y yo que soy mi frontalidad, le digo, che, qué onda. Nos seguimos viendo. En realidad, para mí, antes de hacer ese planteo, tiene que encontrarse con un paredón. Digo, si el chabón le decís, che, nos vemos, y te dice, sí, me parece que no. Sobre todo si ella es lo único que quiere. Yo, digo, yo no. Pero alguien más sensible, que no quiere solamente eso, capaz que sí le molesta que el chabón le deje de dar charla porque estaba buscando otra cosa. Pero diría que para ella es hasta práctico que el chabón solo le reaccione y no le hable. Entonces, le propondría salir simplemente volver a culear, no sé cómo se formaliza la propuesta. Y para mí va a estar bien, porque si el chabón le reacciona es porque va para adelante. ¿Sí, Florín? Si a mí me preguntás, o sea, ella está en plan solo sexo, pero le golpea un poquito al ego que le haya dejado de escribir. Yo creo que si lo aclara tantas veces, y aparte aclara que el chabón es la... Como que, ¿viste? Como que está en... Primero tendría que aclarar un poco sus sentimientos, pero fue por otro lado. Si solo quiere coger, que se lo diga. Yo creo que a un chabón no le debería molestar. Igual los chabones son rarísimos. Capaz les aclara, se molesta, se ofende. Sí, desaparece. Yo creo que el camino es seguir en esa, y si ve un paredón ahí se pica, capaz para ella tampoco es tan importante. ¿Qué haces oqueando? ¿Qué tira caras y acota todo? Digo que sí. Digo que sí. Lo que decís digo sí. Los flacos somos complicados a veces. Es verdad. Bueno, ¿qué más sabiduría quiere esta chica? A veces asusta la frontalidad. Me retiro con eso. Un audio más. Hola chiques, hola J-Lo. Tengo una consultita para hacerte. Ay, mis perros les mandan saludos. Escuchen. Ayer me vi por primera vez con un chabón que veníamos hablando. Reconectábamos cuando hablábamos. Relindo todo. Hermoso. Lo vi ayer. ¿Qué me pasa a mí? Me gustan los hijos de puta, me di cuenta. El chabón muy bueno, muy caballero. Yo no estoy acostumbrada a eso. Y muy tímido. Y tampoco estoy acostumbrada a eso. Me gusta la gente que es más extrovertida. Pero me encanta. Me encanta como habíamos hablado. Me encantan las conversiones que puedo tener con él. Que no las tuve con ningún chico antes. ¿Qué dicen que hagan? ¿Le doy otra oportunidad? ¿Le vuelvo a hablar para vernos? O no. Estoy saliendo completamente de mi zona de confort. Necesito tu opinión. Sus opiniones. Por fa. Gracias. Necesita ayuda. Sí. Está mal. Yo lo que creo es que... Ya lo dije esto yo. Ella ya no le gusta ni le va a gustar el chabón. Porque, ¿vieron cuando hablamos de cuando alguien te llena el Excel? Quiero decir, yo tengo mi Excel, ¿no? Y tengo mis pretensiones. Y digo, que sea así. Asá, 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 asá. El chabón re va para eso. Porque es bueno. Aparentemente le gusta. Y hablan de esto. Y hablan de lo otro. Le llena el Excel. Pero acá, acá no hay Excel que valga, mi negro. Pero no le pasa. Después capaz es para hablar con la psicóloga. Porque se engancha más con los forros que con los buenos, qué sé yo. Pero por más que ella se quiera decir, pero este bueno, mejor que no sea forro. Si acá, acá, que no hay Excel que valga, no le gusta, no le va a gustar. Ella lo va a intentar, lo va a ver una o dos veces más. Hasta que definitivamente se dé cuenta que no. Y va a ser que no. La cabeza contra la pared se la tiene que dar igual. Y tampoco está rindando nada. No. ¿No hay forma? Pero si la pasa bien. Y el chabón es bueno. Y tienen buenas conversaciones. ¿Por qué lo tienen que dejar de ver? Que sí, hasta que aparezca algo mejor. No dejes de verlo. En una de esas, capaz, sucede otra magia. No, pero es una... Yo creo, al menos desde mi lugar, creería que... Es como medio conformista, ¿no? ¿Por qué conformarse con algo que no te llena? No sé. Porque no hay otra cosa en el modo... Tampoco... No sé. Bueno. Pero hay gente que es más blanco-negro que como... Bueno, y evidentemente J-Love es así porque reaconsejas de ese lado. Como que con un gris no me entretengo, ¿viste? No me... No. No todo tiene la suerte de hacer dos goles por semana como J-Love. Y bueno, querido... Amo que J-Love hable en tercera persona. Aparentemente J-Love es así. J-Love es así. J-Love es blanco-negro. J-Love no le gustan los grises. J-Love en el gris ve la falta de... No ve tipo bueno, pero bueno. J-Love ve lo que no le pasa. Lo que podría pasarle si la persona sí le gustara mucho. Si fuera otra persona. Entonces, mi consejo es que lo intente igual. Porque no pierde nada tampoco. Pero que probablemente si no le llena acá. Donde no hay Excel que valga. No creo que funcione. Bien, perfecto. Qué pregunta. No quiero interrumpir. Pero ¿alguien está martillando o se están dando murra por ahí? ¡Ay, caca! Se escucha tanto. No sabía, boludo. Sí, no sé de mierda. ¿Papá que están inspirados por la sección J-Love? Otro audio de J-Love, a ver. Eh, buenos días, chicos. Mi consejo para J-Love sería que, ¿cómo hago para batallar esos arranques de celo e inseguridad que a veces te agarran, estando en pareja, digamos? Mirá, si yo hubiera sabido, si J-Love hubiera sabido, J-Love estaría en otra situación. Pero igual J-Love lo sabe. J-Love lo sabe. No, chicos, pero estoy hablando de J-Love. Estoy hablando de J-Love. J-Love tiene un estilo que ustedes no conocen, ¿eh? A veces se cruzan, ¿eh, J-Love? No, no, no. J-Love tiene exparejas. J-Love tiene exparejas varones y exparejas mujeres. Ah, todo. Sí, todo. Sí, sí, J-Love está en esa y tiene mucho sexo, se hace líos, se enrosca, se confunden los nombres. Le duraba un poco, aparte, poco tiempo. Qué difícil salir con J-Love igual, porque sabe tanto. J-Love es complicada. Sí, porque J-Love está todo el tiempo que cree que sabe todo, ¿viste? Con el manualcito de lo que sí, lo que no, insoportable J-Love. Yo no sé por qué tuvo tantas parejas. Estoy hablando en tercera persona. De un personaje, aparte. ¿Qué estábamos? Ah, la pregunta de los celos y los ataques. ¿Su sección? Sí, pero no olvidé. J-Love empezó a hablar de ella y bueno. Yo creo que es cuando uno o una está muy inseguro, ahí se desencadenan estos ataques que son muy horribles para el que lo siente. Yo entiendo que para la pareja también son una paja, sobre todo si haces las cosas bien. Tener que sobrellevar algo, te da mucha paja y te enoja también. Pero creo que el que más sufre es el que lo está sintiendo. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero sentirse muy inseguro, sentirse celoso, sentir el miedo a la traición es muy horrible. O sea, es una sensación de que... Pero también es un síntoma de que te interesa mucho la otra persona. Sí, pero... Horrible, es contrario. Y también puede ser un síntoma, a ver, de creencias e inseguridades que tiene uno. Uno en realidad no cela por lo que ve, sino por lo que se imagina. Yo, si tengo que dar una recomendación, es que haga terapia, pero no desde un lugar bardero, sino desde un lugar en el que el otro no... A mí me pasó de tener una pareja muy, muy, muy celosa y no... Nada, nada le iba a llenar. Ni que yo me dejara por una pollera, ni que yo... Pero por eso voy. Y soy recontrafiel hasta... O sea, pero muy, muy, súper mega fiel. Entonces, pero Flori, te pregunto vos que estuviste de ese lado. Es el problema de la persona celosa, ¿entendés? Que es insegura. Yo creo que sí, digo, es muy fácil decir que es la culpa del que genera los celos y hasta eso como que justifica, parece del lado de... Ay, ¿te pasa por qué te ponés la pollera? O vos provocás a los hombres. Digo, yo estoy hablando más del lado de la mujer que puede llegar a estar con un hombre, ¿no? Obvio que justamente eso estoy diciendo que no, pero sí creo que a veces te pueden ayudar un poquito. Si de verdad vos tenés un mambo de inseguridad, de celos, quizás del otro lado te pueden ayudar a sobrellevarlo, me parece. Pienso yo. Sí. No, pero ¿qué cosa te puede ayudar a sobrellevarlo? Digo, yo, J-Love, arre, tiene un novio y J-Love es muy insegura y muy celosa que ese novio, ok, yo tengo que tratar mis cosas, pero también quizás puede haber algo que estés haciendo vos mal o que no me está ayudando, ¿me entendés? Re, pero a veces del otro lado, como que me pongo del lado más, desde la pareja de J-Love, ponele. A veces es como que uno no hace nada y no hay que te alcance y es muy frustrante porque lo que más quiero es hacerte feliz porque te amo, ¿entendés? Y como, y es un bajón que no estés pudiendo verlo. Como a lo que voy es como, muchas veces pasa como desde eso, como la persona que tenga esas inseguridades y los celos, como poder separar. A veces el otro sí provoca y a veces es como, che, esto también me es mío propio, capaz voy y lo trato, pero por sobre todo porque el problema no es o la pollera o la foto o el like, el problema capaz viene de otra cosa o a estas cosas que quizás heredaste y ni siquiera sabés que son tuyas. Pero sí creo que es noble y positivo hablarlo con el otro, ¿entendés? Y no hablarlo en el momento de la explosión de celos que estás medio cegado, que es todo un quilombo. Digo, aprovechar un momento de temple, de paz, que vos decís, uy, qué paja lo voy a cagar, bueno, no lo tenés que cagar porque justamente decís algo, che, viste, me está pasando esto, me está costando esto, digo, como para entre los dos colaborar para que la relación salga a flotar. Es horrible sentirse así, o sea, es muy feo, muy feo. Es desesperante, de verdad. Y es parte un poco de lo que hablamos de ser hijos de una cultura que nos enseñó a ser posesivos, que nos enseñó a celar, que nos dijo que celar estaba bien, que si vos estás conmigo sos mío, que si haces esto está mal y que no me cagues y de la monogamia tan estricta y tan... Digo, es parte también de eso, tener celos quizás extremos, pero somos todos medio consecuencia de una sociedad que nos enseñó eso y vimos eso en la tele y vimos floricientas, chiquititas y rebelde wey, digamos. Entonces, medio que somos todos víctimas de lo mismo, hay relaciones en las que se te expresa más, otras en las que se le va a expresar a otro. Creo que también pasa eso, quizás mañana vas a ser vos el que sufra celos en una relación, entonces está bueno como tratar de colaborar para que la relación salga adelante, sin dejar de ser una y sin dejar de hacer lo que querés, pero entender al otro, la está pasando para el orto también. Obvio, yo creo que en una pareja donde hay uno celoso, más allá de que obviamente el que padece celos la pasa re mal, el otro también, siempre y cuando... Las dos personas, pero siempre y cuando postas un sentimiento sincero de lo que más quiero es verte feliz y no estoy pudiendo hacerlo y a veces no está dentro de mis posibilidades lo que yo haga, sino es como tratar de encontrarle la vuelta. O sea, en resumen, creo que estaría bueno como hacer alguna terapia de autoconocimiento para entender de dónde nace eso, independientemente de lo del otro, y como decís también J. Love, plantearlo y hablarlo con esa pareja. A veces el otro es un forro, ¿entendés? A veces el otro se manda cagadas, el otro se mandó cagadas y a vos te queda el fantasma para siempre. Digo, tampoco... Obvio que uno tiene cosas que trabajar, pero a veces hay otros que hacen forradas, te generan eso, corta. Sí, sí. Coincido en parte con lo que dice Florent, que es más inseguridad de uno. No sé, yo hablo por mí, yo no me considero una persona celosa. Pero porque también entiendo que la persona con la que elijo estar va a ser sincera y si no quiere estar conmigo no va a estar, no va a haber un juego de algo. Y aparte me siento seguro, bueno, yo soy esto y si quiere estar con esto está bien y si busca otra cosa porque no querrá estar con una persona como yo. Lo pienso de ese lado, pero entiendo que las dos partes la pasan mal igual. Ah, y otra cosa que decías, J-Love, al respecto de esto de... Me ha pasado también de una pareja muy celosa que tenía, no sentía yo celos, pero a veces lo fingía porque para la otra persona era una de muchas cosas. Era amor. Era amor, ¿entendés? Eso es tremendo. Claro, en ese momento era mucho más chica. O sea, lo aclaro porque siempre que hablo de una expareja el nombre de la misma persona. No fue mi única pareja, Bordi, basta. Entonces como eso, creo que cuando... ¿Cómo haces, boluda, para fingir celos? Qué raro. Tipo, rarísimo. Así algún que otro celo. Pero ¿qué pasa? Como que nace de eso. Yo estaba re segura de que me súper amaba y yo lo súper amaba. Entonces como cuando está eso asentado, ¿viste? Pero bueno, por eso te digo que a veces no depende de lo que haga uno, sino que a veces hay cosas que tiene la persona celosa, que hablan más, que data más de algo que le pasa a él o a ella misma que de lo que está haciendo el otro. En casos, hay casos para todo. En este caso particular. Vamos a escuchar. Tenemos 11 audios. No sé si vamos a llegar a... 11, no respondo, tengo cosas que hacer. Bueno, bueno, bueno. Una cita ahora, una cita de mediodía. Nos vamos juntos a despedir al Diego. Primera cita. No, no. Bueno, pues somos los dos muy maradonianos. ¿Está mal? Ah, J-Love es maradoniana, ¿eh? Un audio más. Sí, es maradoniana, sí. J-Love, necesito tu consejo. Porque resulta de que me había enganchado con un pibe en plena cuarentena. Fue todo muy intenso. Él fue el intenso y el que me llevó a entrar en esa. Y de un día para el otro me dejó de hablar. Me dejó de contestar. Me ignoró. Entonces, ¿yo qué hago? Le mando un mensaje, le pregunto. Nada, nada. Ignoradísima. Lo bloqueo. Le mando un mensaje como despedida y lo bloqueo. Un mes después me habla y me dice, me habla por Messenger, y me dice que me había dejado de hablar o se distanció porque yo prefería la joda antes que a él. ¿Qué se contesta a eso? Lida ahí, maravilla, ¿eh? Messenger. Amé el concepto un mensaje de despedida. Tipo eso que hacemos como, bueno, este pibe no más, pero taca-taca. Se la tirás porque si arranca, capaz que arrancás. ¿Entendés cómo el último tirito me parece bien? Y una, yo no sé si les pasa, una siempre se quiere sacar la duda, ¿viste? Está bien, la dignidad me chupa un huevo, pero yo quiero saber por qué no me hablaste más, por qué te borraste, ¿entendés? Como que es muy feo quedarte con la intriga de qué pasó. Nada, en este caso me parece que es un gran salir de ahí. Igual me parece raro que el chabón se comió este viaje y no le dijo nada antes, digo, no le tiró la toxi antes. Porque la toxi de desaparecer es como medio desinteresada incluso, no solo tóxica. Me parece que, ¿cuál es su pregunta a esta muchacha? ¿Qué quiere que yo le diga, dejá de salir? Ella lo sabe, parece que ella lo sabe. Ella quiere que adivinemos por qué el chabón le dejó de hablar y para mí la única opción es que le pregunte, está bien, le dijo eso, pero ella no cree que sea eso. Ah, ¿para vos no es verdad eso, Flor? Para mí no es porque a ella le gusta la joda o que esto quiere otro, debe tener otros motivos, el chabón debe estar saliendo con otra persona. Pero dice que estaba súper, súper, súper intenso y desapareció de repente, eso es lo raro. No es que él estaba medio haciendo la retirada silenciosa. Y capaz se enganchó y por eso dijo, no voy a seguir por acá. Necesitamos más información para J-Lo, no podemos nosotros deducir lo que le pasa. Sí, sí, andar adivinando y tampoco la pregunta fue clara, porque si quería adivinar, mi consejo... No, no, pido, pobre oyente. Ella para mí solo quería llamar a la sección porque ya tiene todo clarísimo que no es por ahí y ella tampoco estaba tan bien cansada. Quería aparecer en la edicenal. Quería figurar y que J-Lo le dirija la palabra, ya te la dirigí, mi vida, listo. Un audio más, a ver, otra consulta. Hola, J-Lo, quería contarte una pequeñita historia. Resulta que hay un chico acá en mi provincia que es cantante y es como súper conocido y aparte está re bueno. Pero yo tengo 29 años y él tiene 20 y nada, y nos conocemos porque entre familias nos conocemos. Y un día, la semana pasada, de pronto me empezó a tirar onda y empezó a tirar onda y como que quedamos, no sé, como que ya se nos pasó de todo. Bueno, digamos, la conversación, conversamos toda la noche y después el vago desapareció y yo tengo novio, pero él ya sabía que yo tenía novio. Aparte encima me estaba por casar hace unos años, hace dos años me iba a casar y él me estaba por cantarte por la canción de la entrada. Estaba muy turbio todo. Pero el audio... Vos subiendo de nivel al final, pará, vamos a poner, vamos a ser tipo Mauro Zeta, vamos a poner un orden cronológico. La mina se estaba por casar para arrancar, porque lo dijo al final, pero es lo más importante. Se estaba por casar. Un cantante les iba a cantar cuando estaban arrancando, cuando entraban a la iglesia o cuando en el salón. Ese mismo cantante, que es nueve años menor que ella, le entró a tirar onda, hablaron toda una noche. Tiene un sexting de acá a la China. Sí, sí, no lo dijo, pero sí. Y después se borró. Tengo la mano como a mí a ella, dicen. No, no, no. Yo quiero saber quién es este cantante. Creo que lo podemos encontrar. ¿De qué tonada era? Así me pongo a googlear. Dicen que es de Santiago del Estero, en los comentarios. Santiago del Estero, 20 años, cantante fachero. Voy a buscar. Ay, Nacho, si lo encontraste, juro que, no sé, bien pedo lo van a encontrar. Y a todo esto yo me quedé con una duda, pero ella dice, me iba a casar. ¿Qué pasó? ¿Se separó de repente de su... Para mí postergar un casamiento, pero sigue junto con él mismo. ¿Vos no entendiste eso, Nico? Como que dice, estoy de novia, de hecho me iba a casar hace dos años. Puede ser una pandemia. Pero hace dos años dijo. ¿Hace dos años dijo? Sí, quizás ella enfermó. No, le agarró una... Bueno, nucleosis. No, bueno. Mucho. Bueno, igual no sé por dónde responder, Nico. No sé si ella quiere que le diga qué onda está de novia, está siendo cagada, que no sé, que se separe, que le insista al pendejo. No sé qué responder. Lo que sí, los músicos nunca. Jamás. ¿Te habla alguien? Hola, ¿cómo estás? Bien, vos, bien. ¿A qué te dedicás? Músico. Media vuelta te fuiste ni chao, le decís. Músico no. Menos músico que esté bueno. Y menos que menos músico que esté bueno de 20 años. No, no, no. ¿Compartió? ¿J-Lo compartió cama con algún músico alguna vez? Sí. Conocido, de renombre. Uy, nadie le había preguntado tanto. Sí. Y me encanta él, de renombre. De renombre. O sea, dentro de los 50 más escuchados de Spotify. No sé si usted, los 50 más escuchados de Spotify, tuvo su momento de gloria, que no es este, pero sí J-Lo compartió cama con... ¿Tuviste con el Chapo Martínez? J-Lo, escuchame. O sea, Chapo Martínez es un padre de familia, yo no quiero que tenga problemas con J-Lo, soy muy respetuosa con el amor, ya sé. Tenemos información de la provincia de la cual es la persona del audio. A ver. Corrientes. Y hay información. Pospuso el casamiento, pospuso el casamiento que era ahora, y la producción le está pidiendo que nos diga quién es el cantante. Claro, solo el cantante, no vamos a... No, pero ¿cómo lo vamos a quemar, chicos? Pero el cantante no hizo nada. Hizo sexting, ¿no? Cantantes famosos de corriente. Pero no sabemos si él anda en algo. Igualmente nada, dato a la chica. Capaz él solo está, muy probablemente, solo estaba buscando eso. Una lástima que no se haya concretado poste. Pero Florín, ¿quién busca solo una sextingada? No, se extinguió para el cuerpo. Un histérico con pene. Un músico de 20 años, lindo. Un músico que quiere ver si la piba de 29 que se está por casar le da bola, le dio bola, listo, conseguí lo que quería, otra cosa. ¿Qué pendejo del orto? Nicolás, no descubras quién es porque lo voy a bardear por ahí. Che, escúchame una cosa, J-Love. Pero, ¿bien o puro marketing el cantante de rock? Se me hace que es de rock el cantante. Es de rock. Pará, mandalo al grupo, mandalo al grupo, mandalo al grupo. No lo vamos a decir. No, 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 no. No, no, chico, no. Pará, pero ¿bien o nunca más? ¿O te enganchás? ¿Qué onda? Ampliá. No, fue, ¿viste esos vínculos que, tipo, pasó algo, después al año pasó otro, como muy estirados en el tiempo, pero que van sucediendo cosas? Bueno, así, como esos que duran, que decís, boludo, sé cuánto que nos conocemos vos y yo y culeamos solo dos veces. Bueno, así. Cantanos un poquito, Flor. ¿Eh? Cantanos un poquito, Nati, digo, a él. Perdón, ¿puede ser que cante en una banda en la que también tiene el mismo nombre de cuando chocaste salta el auto? ¿La bolsa blanca? No, 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 eso lo están escribiendo. No, 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 no. Estoy tirando, estoy tirando. A ver un audio más mientras tanto. ¿A tu pareja se le oculta información que no es necesaria contar para no generar un conflicto innecesario? Qué buena pregunta, pero... Buena. Ay... Yo soy Tim, no. No, porque creo que si vos tenés una relación transparente, no hay por qué ocultar ciertas cosas, porque si está todo bien y los dos están tranquilos y seguros, no debería haber una info que al otro le genere estrés. Entiendo que hay mucha gente que piensa al contrario, que hay cosas evitables, que no hace falta. Para mí ocultar es mentir, para mí ocultar abre una puerta hasta donde sí, hasta donde no. Para mí ocultar es que después cuando te enterás que el otro te ocultó de algo, es como, ok, ¿y qué más me ocultaste? Digo, abre como una puerta a la desconfianza que no está buena. Bueno, yo asumo, soy demasiado sincera. Me ha pasado... Ay, no, no, esto no lo voy a decir. Uy, qué modo, que está ventiladora, J-Lo. Dame, sí, decilo. De tipo, yo de tener un ex o una, arre, porque vieron que J-Lo va para los dos lados, y tenía una exnovia, J-Lo, y le dice, van a una fiesta, ¿no? Y le dice, che, con esta, ¿viste? Le cuenta, este... Uy, mirá, me salió la campana. Este diálogo pasa mucho, en lo que es medio tóxico e inseguro, de tipo, llegás a una fiesta y le señalás con los que estuviste, ¿viste? No, pero eso no hay, tiene que pasar eso. Bueno, entonces ustedes están a favor de ocultar. J-Lo agarra... No, yo convengamos que no voy a una fiesta y me cruzo a medio mundo que me va aquí. La verdad que no. J-Lo parece que... J-Lo más selectiva, J-Lo. J-Lo se bajó todo, todo, todo se bajó J-Lo. Y encima varones y mujeres, o sea, olvídate. Pero, espera, espera. J-Lo, vos vas a una fiesta con tu pareja actual y hay varios goles ya hechos. Y empezás a decir, sí, sí. Y J-Lo ha cometido esos errores. Pero lo peor de J-Lo es que J-Lo le dijo, estuve con esta persona, bueno, listo. Y a las dos semanas fueron a otra fiesta y estaba la misma persona. Y J-Lo es tan culposa que dijo, ya se lo conté y se lo contó de vuelta. Che, ¿vos te acordás que yo te dije que estuve con esta? Como para que le quede bien claro, ¿entendés? No, J-Lo tiene un problema con la transparencia. Por eso, para mí hay que ser transparente, no hay que ocultar. Pero si hay como una aceptación mutua de, che, algunas cosas guardémonos que está bien, me parece que está bien. Pero son pactos. Yo soy muy fan de la sinceridad. Me parece que es como que vivís mucho más relajado. Me parece. Bien, bien, bien. Un audio más. A ver. J-Lo, quiero saber. Hola, J-Lo. Hace cuatro años que estamos en pareja con mi novia y hacemos el amor una vez por mes. ¿Cómo va para explotarla sexualmente más seguido? Soy Alessandra Rampolla, de repente. No sé. Yo te hablo de amor, chicos. No sé, ¿hay que hablar o no hablar esas cosas? Hablo del debate. Porque si le ponés más... O sea, imagínate ya es medio tenso. Decir, che, no estamos culeando un carajo. Encima hablarlo. Tipo, che, no me estás culeando. Después es como que cuando decís, che, culeamos, es como que medio tenso. Porque ya saben que vos estás pensando en que a mí no culean. Yo creo que hablarlo la baja, la baja mal. Para mí ahí tenés que ir directamente a la accionar. O te compras algo nuevo, o probás algo distinto, o no sé, compras, miran pornos juntos. Como empezar a hacer cosas distintas, pero directa a la acción. No, para mí... Tipo, te sentás y decís, bueno, ponemos una de franchela. No, no, ponete una de X video. Tipo así, en la charla. No, como de repente, no sé, viernes a la noche viene de laburar. Lo, hola, esperás con una cena. La casa perfumada. Una lucecita. No sé, ¿entendés? Pero es como que cuando ya te comiste el viaje, de que hay algo que no está funcionando, todo te parece medio forzado y es como... Yo creo que no es que hay algo que no está funcionando. Están hace seis años y si hacen siempre lo mismo, te vas a cansar. Y es natural. Entonces, antes capaz de plantearlo, porque yo igual soy partidaria de hablar de todo y soy muy J-Love, como muy sincera. Y como, a veces hay cosas que está bueno no hablar. Como que pruebe por otro lado. Y si ahí no pica y demás, capaz la otra persona sí le está pasando algo como, che, ya no te deseo, o lo que fuere. Pero por el momento creo que, no sé, armate unas frutillitas, un chocolate derretido, un Nutella. Claro, no sientes. A mí todas esas cosas, vos me decís un Nutella, una frutillita, todo bien, me da hambre, me la clavo. Pero para mí lo que es sexo no se vincula con el chocolate que está arriba de la mesa. Yo llevo el chocolate y te digo, gracias amor, me digo, vas a comer el chocolate arriba de la mesa, J-Love. ¿Qué, en las tetas? No entiendo. No, no, no. Pero no entendí, boludo. ¿Qué tiene que ver un chocolate con culiar? Esas cosas yo no las entiendo.